Es como mi amor, como si nada Y en el cielo te olvida lo que tu soñó, como si nada Te sientes aquello en mi dolor, como si nada Como si nada Te dejas cierta mi ilusión, como si nada Y en pedazos es mi corazón, como si nada Y no te importa esa pena, que me va a dejar de vela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada 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 Yo no te digas gracias mamita Un abrazo para Julia de Sierra de la Lucía